Música Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión vamos a enfocarnos en el conjunto semanal de rewards que siempre tiene tres actividades por realizar y muchas de ellas son sencillas como el caso de echar un vistazo a algún juego como hacer tres logros o iniciar en tres días consecutivos la aplicación o la aplicación de rewards, eso está fácil y la búsqueda de Bing, pues realizar 50 búsquedas para mí se me hace algo sencillo pero resulta que ya en varias ocasiones varios de los suscriptores o tal vez que no están ni siquiera suscritos al canal nos han preguntado cómo realizar las búsquedas que porque ellos no han podido y bueno hay dos formas de realizarlo y están bastante sencillas pero como lo digo muchas veces para nosotros se nos hace fácil porque ya lo sabemos y realmente está fácil pero algunos usuarios pues se les está complicando no ahorita les voy a decir las dos formas pero también decirles que si lo hacen de las dos formas que yo les digo y sigue sin hacer sin contarles vaya las búsquedas significa que hay algún bug hay algún error y hay que comunicarse con soporte de microsoft rewards para poder que les corrijan ese error y bueno les voy a dar las dos formas fáciles y sencillas pero antes yo por ejemplo voy a echar el vistazo a a este juego de resident evil 3 que pues bueno nosotros ya lo tenemos nos vamos a regresar para que se nos active y ya usamos la aplicación de rewards en tres días consecutivos y bueno ya lo tenemos ahora nos vamos a ir a lo que es la búsqueda en Bing lo podemos hacer en la aplicación de un teléfono y lo podemos hacer directamente desde aquí a mí se me hace más práctico por el uso del teclado se me hace más práctico en el en el teléfono móvil que aquí en Xbox sí y bueno yo lo voy a hacer porque estoy por a completar una racha de 10 semanas que me va a dar mil puntos extras no y bueno vamos a iniciar se fijan aquí vamos a empezar otra vez de cero nos vamos a ir donde dice busque en Bing y vamos a aplastar a la y reciba premios vamos a dar en reciba premios y es fácil y es sencillo aquí nos vamos a ir por ejemplo y si le ponemos no sé vamos a buscarme ahí ya está paganos bueno salió paga con eso si se fijan el contador tenía dos y ahorita debe de tener ya pues tres miren a mí por eso no me gusta este hacerlo aquí porque realmente no puedo controlar lo que yo estoy buscando si llevamos dos búsquedas vamos a hacer una más y vamos a poner el número 56 para que sea rápido bueno tendría que aparecernos ya cinco búsquedas de 50 nos vamos a regresar para que vean ustedes que esta es la forma más sencilla miren aquí en el contador ya nos dice 5 de 50 ahora bien cómo le podemos hacer con el teléfono móvil porque les digo que para mí es mucho más mucho más fácil en el teléfono en el teléfono móvil no pues bueno en el teléfono móvil lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación de bing pero bueno si ustedes no la tienen lo que tienen que hacer es ir al store de google play y bueno vamos a buscar bing y ahí me parece actualizar pero ustedes le van a dar instalar vamos a suponer que ya lo instalaron y van a irse a la aplicación de bing qué es lo que tienen que hacer aquí pues fácil y sencillo tienen que registrarse o iniciar sesión nosotros vamos a iniciar sesión vamos a poner nuestra nuestro correo electrónico sí y después vamos a poner nuestro nuestra contraseña una vez que hayamos iniciado con nuestra contraseña nuestro correo electrónico y contraseña tiene que ser los mismos con los que iniciamos sesión en xbox recuerden que para que nos cuenten las búsquedas en la aplicación rewards en el conjunto semanal de rewards necesitamos estar logueados en esta aplicación del móvil con la misma con el mismo correo y la contraseña de con la que iniciamos sesión en xbox si no no nos va a funcionar y bueno yo aquí les tengo un truco para que puedan hacerlo más rápido yo por ejemplo siempre borro todo esto y le pongo el 1 y le doy buscar después le pongo seguido el 2 ni siquiera borro y le doy buscar después le doy otro número y le doy buscar y así lo voy agregando hasta que ya no me genera ninguna búsqueda o me dice que lo que estoy buscando pues no no he encontrado nada pero de esta forma yo termino mucho más rápido mis mis búsquedas es un tip que yo les doy porque pues normalmente esta aplicación no la uso yo tanto porque tengo pues otras no ahora aquí que podemos hacer le podemos agregar palabras digo palabras no letras y nos sigue buscando y así no paramos y si se fijan aquí vamos a salirnos de la aplicación mientras nosotros vamos buscando para no perder tiempo vamos a entrar y ya vamos a tener bastantes miren aquí ya llevamos 17 y en un ratito ahora que otra cosa podemos hacer cuando se nos acaban esas pues empezar con el abecedario que es otra otra opción y esto lo vamos a hacer hasta que terminemos la búsqueda y vamos a continuar con el vídeo ya que terminemos con todo muy bien pues si se fijan aquí ya nos faltan 6 búsquedas para culminar con todo y lo que puedo hacer es poner a 1 por ejemplo le pongo b 2 y así nos podemos ir sin necesidad de estar escribiendo palabras largas y nada más le podemos ir agregando números y letras para que nos esté buscando y con eso va a ser mucho más fácil nuestra búsqueda vamos a hacerlo mucho más rápido yo no tardo casi nada y normalmente entre un juego y otro lo estoy haciendo entre una pantalla de carga entonces cuando termina la búsqueda pues borro todo y continúo con el mismo procedimiento aquí creo que ya lo lo culminamos vamos a salir y vamos a regresar ahorita otra vez para ver si ya culminó y miren ya nada más es cuestión de darle en recibir premio aquí nos vamos a regresar y con eso ya hemos completado y ya nos dio pues los mil por la por la racha vamos a ir por una racha de 11 semanas aquí debo decirles que muchas veces se queda como les decía yo trabado y no nos cuentan las búsquedas eso puede ser un bug si ya lo hicieron de estas dos formas y no les ha contado significa que tienen un problema y necesitan comunicarse a soporte técnico y bueno este vídeo lo vuelvo a repetir lo hice con la intención de que este pues supieran los que están teniendo esa dificultad lo que están teniendo ese problema porque ya se habían comunicado con nosotros este preguntando cómo lo hacían y fueron varios no es uno ni dos ni tres fueron varios entonces se me hizo importante hacerlo para aquellos que no lo saben y si siguen preguntando bueno pues ya está el vídeo en aquí en el canal y es una forma de ayudarles a ustedes todavía aún más no bueno pues esto sería todo por lo pronto nos vemos y hasta luego